El investigador Sigifredo Esquivel Marín nos habla sobre el escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila y su obra. G. de Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, testigo y testamento de la catástrofe. Mi estimado amigo Jorge Arturo Sánchez me dijo hace muchos años que leyera a Gómez Dávila. Aún éramos jóvenes escritores y becarios de la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas. Con muchas de las indicaciones, sugerencias y advertencias de mi amigo hice caso omiso. Hasta que un día me encontré en una feria de libro, un viejo ejemplar maltratado y con pastas deshojadas de los escolios. Lo leí casi por completo de pie. Cuando lo quise comprar no pude porque solamente aceptaban efectivo. Así que al día siguiente que regresé ya no estaba dicho ejemplar. Luego recientemente lo volví a leer en las novedades de una librería y no lo pensé dos veces. Lo adquirí sin más. Y como las obras que considero valiosas, lo leí lenta y pacientemente. Así como no queriendo la cosa en pequeños ratos de ocio. Como los que puedo imaginar que llevaron a su autor a escribir una colección ingente de más de 10.000 aforismos durante toda una vida dedicada solamente de manera ancillar a los extraños placeres de comentar las obras amadas por el autor. Tal es el caso de esa obra emblemática titulada Escolios. Nicolás Gómez Dávila, escritor colombiano, marginal, aristócrata, escritor secreto, reaccionario, elitista, enemigo de todas las formas sabidas y por haber de impostura, en realidad tuvo una vida apacible en la ajetreada ciudad de Bogotá. Comerciante afable que gustaba de encerrarse en su biblioteca descomunal donde atesoraba joyas literarias en inglés, francés, italiano, alemán, griego y latín y por supuesto también los clásicos del siglo de oro en español. Su vida discreta apenas alcanzó al final cierto reconocimiento por un círculo de intelectuales amigos muy próximos y por la ingente tarea de divulgación de su vida y obra y pensamiento por el pensador excepcional Franco Volpi, quien se volviera un apologeta obsesionado con la promoción de su obra singular. Quizá la modestia y la discreción sean valores cardinales que haya que cultivar en medio del marasmo mediático reinante. Su método de escritura fue simple, dedicaba bastantes horas a la paciente lectura de sus queridísimas obras en su biblioteca que era como un santuario en medio de la trifulca citadina y con fina y pulcra letra hacía anotaciones, comentarios y glosas libres pero con un sentido demoledor por medio de una esmerada escritura concentrada en el aforismo y la sentencia capturaba lo esencial. Empezando, claro está, contra toda forma de estulticia propia y ajena. De ahí su consideración de que cuando se carece de grandeza el único sentido puede ser que uno atesore la lucidez inquisitiva cuyo precio altísimo exige atentar contra el sano sentido común que no deja de ser sin una patología nociva naturalizada. La lucidez de Gómez Dávila es despiadada, es una lucidez reaccionaria, decadente y nihilista que está más allá del bien y del mal pero también más acá de la crisis generalizada del mundo contemporáneo. El fango del mundo moderno no permite amasar ninguna vasija que sirva para algún fin. ¿Acaso no fue el buen fin de semana, un pasado triste espectáculo decadente de orgía consumista consumida? La reconversión del mundo en mercancía nos precipita en la más atroz miseria, incluso ahí, quizá más ahí donde se disfraza de fasto y nefasto esplendor. Gómez nos muestra que solamente nos quedan huellas, restos y fragmentos de una inteligencia hecha ñicos y de cuyas esquirlas obtenemos un poco de lucidez, de calma y tranquilidad en este mundo lleno de caos. Nicolás Gómez Dávila